Laudelino Pino, pintor zamorano que actualmente reside en Sevilla, ha intentado dar voz a un continente enmudecido, África, mediante sus pinturas y las poesías que las acompañan. Me alegro mucho de que en mi patria chica, que es Zamora, aunque llevo 36 años fuera de aquí, se vean por primera vez estos cuadros. Ojalá aportemos un granito de arena para que se llene el océano, pero un poco de justicia social entre continentes. Pino utiliza óleos y barnices de colores vivos para simbolizar la violencia y la sangre, o en blanco y negro para acompañar la miseria y la muerte. Sus escenas representan temáticas variadas, pero todas ellas bañadas por la pobreza, la maternidad, la infancia, el contraste entre la vida y la muerte, la inmigración, la violencia de género. Me parece increíble que esta noche murieran 10 niños en Gaza y que se gaste más en adelgazar en Europa que lo que se necesitaría para no pasar hambre en África. El objetivo de la exposición es, claro, remover conciencias para que la gente despierte ante esta situación e intente colaborar como pueda con la causa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!